Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Mari y bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacerse una transformación de maquillaje sin tanto rollo, sin usar tantos productos, así que si ustedes quieren ver cómo voy a lograr esto, les invito a que sigan viendo el video, pero antes de pasar, les invito también que se suscriban al canal si aún no lo hacen y también que prendan las notificaciones para que sean notificados una vez que suba un próximo video. Así que ahora sí, vámonos al video. Y como les estuve diciendo en la introducción, vamos a estar haciendo un maquillaje sin necesidad de usar tantos productos. Vamos a hacer algo bien fácil, bien rápido, así que bueno, espero que estén listas. Y bueno, voy a empezar por tener mi cabello acá para que no se ponga en mi rostro al momento de aplicar los productos. Así que ahora vamos a empezar, ya estoy lista. Voy a empezar aplicando una base de maquillaje. La base de maquillaje que voy a estar usando el día de hoy es esta de Maybelline, la mate en Poreless y es esta y yo uso el número 128. Así que primero que nada la voy a estar moviendo súper bien y después lo que voy a hacer es que la voy a estar aplicando a la base de maquillaje con mi dedo por todo el rostro. Así como en forma de puntitos. Y bueno, el día de hoy ni siquiera estoy usando este primer ya que yo por lo general no uso casi. Uso de vez en cuando pero no uso al diario, así que el día de hoy tampoco lo estoy usando. Y bueno, voy a tomar una esponjita la que ustedes tengan por ahí a la mano. Voy a empezar a difuminar esto. Como les dije, el día de hoy no estoy usando primer pero sí ya había preparado mi piel. Ya me había puesto lo que es el hidratante y también me había puesto un protector solar. Este tipo de maquillaje nos ayuda mucho cuando estamos de carrera. Así que espero que les guste esta idea y también espero que ustedes pues lo puedan recrear. Y por supuesto no se les olvide bajar un poquito de la base para abajo para que no se note ahí la línea donde termina. Como siguiente paso voy a estar tomando un polvo traslúcido y esta vez voy a estar utilizando este de Laura Mercier. Y me voy a estar sellando todo el rostro. Y solamente voy a estar usando una pequeña cantidad y lo voy a estar aplicando con una esponjita que es para polvo. Y ya con el exceso que haya quedado la esponja solamente sello el resto. Estoy haciendo este paso porque a pesar de que no estamos aplicando demasiada base, lo que queremos es asegurarnos de que la base de maquillaje que ya aplicamos nos dure por muchas horas. Ahora que ya sellamos todo el rostro voy a estar tomando este bronceador y me voy a estar aplicando un poquito solamente para darle un poquito más de contorno a mi rostro. Ahora utilizando el mismo bronceador y una brocha así que es para difuminar, voy a estar tomando un poquito de el mismo y lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a aplicar como si fueran sombras. Solamente lo voy a estar aplicando de la cuenca hacia arriba. Lo voy a estar aplicando así, lo voy a difuminar muy bien. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora esto ya es opcional si ustedes solamente se quieren poner rímen o si ustedes se quieren poner unas pestañas. En mi caso yo me voy a estar poniendo unas pestañas. Pero antes de ponerme las pestañas decidí hacerme las cejas y por aquí les mostré qué producto estoy utilizando. Y ahora sí me voy a estar poniendo estas pestañas. Y ahora sí me voy a estar poniendo las pestañas. Máscara para pestañas y me voy a estar aplicando esto en mis pestañas de abajo y en las de arriba. Luego me voy a estar aplicando este Liquid Lipstick que como ustedes ven es un color bastante. fuerte pero si ustedes se fijan no pusimos demasiados productos o no pusimos mucho esfuerzo pero así con este color en los labios la como que un pop a ese look creo yo que cualquier la miel que sea fuerte un tono fuerte este hará que cualquier look se vea como que pusimos demasiado esfuerzo aunque no haya sido así pero bueno este pues aquí les estoy dejando esa idea ahora voy a estar tomando este setting spray y me lo voy a estar aplicando para ya sellar todo el maquillaje y bueno aquí está el resultado final así es como se ve este maquillaje que hicimos bien rápido y sin usar tantos productos así que espero que les haya gustado la idea espero que este maquillaje lo puedan recrear y bueno ya muy independientemente de qué color tienen en sus labios espero que les quede mucho mejor que a mí así que bueno eso es todo por el vídeo nos vemos muy pronto nos quiero mucho y no olviden suscribirse al canal así que bueno hasta pronto bye